Buenos días chicos y chicas, bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esta semana recuperamos actividades después de las vacaciones que tuvimos de referentes a Halloween y Día de Muertos. Quiero subrayar que ya casi acabamos el temario, porque ya terminamos de ver portafolios de Markowitz que voy a volver a mencionarlo un poco. Y solo nos queda la frontera eficiente. Entonces, de las opciones aquí, de los tópicos que sugerí, puse en Discord una... Bueno, abrí los canales para que me sugirieran tópicos. A final de cuentas sugirieron estos dos tópicos. Los dos tienen que ver con evaluación de opciones. Uno es ver el smile de volatilidad y el otro es simulaciones de Monte Carlo. Entonces vamos a terminar con alguno de estos dos. Vamos a someterlos a votación a partir de hoy en la tarde. Y con eso ya acabamos el curso. Aunque nos quedan bastantes días con eso ya acabamos el curso. Lo que quiero hacer ahora en esta semana y probablemente a lo mejor me cuelgue un día o dos más de la semana que viene, es cubrir toda la parte de frontera eficiente y hacerles énfasis en cómo podemos utilizar Markowitz y la frontera eficiente para optimización de portafolios. Que ese es el objetivo. Recuerden que mi objetivo aquí es que aprendan a programar en Python pero de manera aplicada. Y eso significa que van a movilizar todo lo que conocen de finanzas cuantitativas de la carrera de actuaría en la modelización, modelación financiera en Python. Entonces, no estoy tratando de construirme el algoritmo más complicado para hacer inversiones. No estoy tratando de hacer inversiones, estoy tratando de darles a ustedes las herramientas para que esencialmente sean cuantos si es que así lo desean. Entonces, déjenme repetir lo que habíamos hecho, pero como cambié algunas cosas en esta parte, tanto en el script 08 portafolios, como en el archivo dedicado a los portafolios, donde tenemos funciones y clases, quiero ver en, aquí está, en mi GitHub, ¿qué fue lo último que hicimos? Recuerden, el GitHub es finanzas cuantitativas cfc, siempre pongo los links, aquí abajo. Se van, pueden irse a los datos, los datos aquí, aquí subo todos los archivos de datos que hemos utilizado, los csv esencialmente, le dan clic a alguno, y aquí está. Y esto es con lo que construimos nuestras series de tiempo. Si me voy a 20-24-1, pero sin data, son los archivos de código. Aquí están todos los archivos de código y en particular está el 08 portafolios y esta portafolio. Y si quieren ver relativo a cada uno de los videos, se van a los commits, y aquí como ven, pongo comentarios de a qué video de YouTube se refieren. Recuerden que el canal de YouTube es finanzas cuantitativas PI, y por ejemplo el último fue, aquí está, el video 31, pero podrían referirse, por ejemplo, al video 27 o al video 18. Y lo que hacen es, en cada uno de los commits hechos aquí, digo a qué video me estoy referenciando. ¿De acuerdo? Entonces en el último le dan clic en estos, en esta parte, y les va a mostrar los cambios. Esto es lo que originalmente teníamos nosotros. Esto les dice que lo pueden expandir, porque son cosas que se habían repetido, que no cambiamos. Y aquí ven, con menos es lo que, es lo que había antes y que ya no hay, y con más es lo que no había, y ya puse. Entonces, como ven aquí, cambié una sola palabra, esto es lo mismo, y agregamos portafolios, agregamos Long Only, agregamos Markovits. Entonces, esto es lo que hicimos antes, y lo que vamos a hacer ahora, es, voy aquí en Portfolios, hice algunos cambios, y aquí ven que tengo, agregue nuevas cosas, y las nuevas cosas que agregue, es, cuando estudiábamos las distribuciones, por ejemplo, de Mastercard o del Standard & Poor's, SPY, aquí está, ¿se acuerdan? Con esto estudiábamos, analizábamos, qué pasaba con el SPY, y nos va a dar varias cosas, nos da el Sharpe, nos da la media anual, volatilidad anual, el Sharpe, esto está muy interesante, nos da el valor en riesgo, y nos da Skiunes, Kurtosis y varias cosas, sobre todo Skiunes y Kurtosis, para entender las colas largas, entonces, tener esto, con un activo dado, nos da, nos ayuda muchísimo, y la pregunta que uno se puede hacer, es, ¿sería posible tener esto, pero para el Portafolios? Entonces, ¿sería posible tener en el Portafolios, calcular el Portafolios de Mínima Variante en L1 y en L2? Está, calcula el Portafolios Long Only, Long Only, Equivate y Markovitz, y con cada uno de ellos, ¿sería posible tener esto mismo? La respuesta es, sí, pero hay que trabajar un poquito. Entonces, esta es la primera vez que voy a hacer las cosas diferente, primero para motivarles hacia dónde voy, y después vamos a ver cuáles fueron los pasos que hice. La razón por la que lo hago así, es porque, esencialmente, esta parte de construirse algo de este estilo para el Portafolios, es un extra que no había dado en los otros cursos, y creo que en este caso, como vamos a tener que trabajar un poco, es hacer reverse engineering, de qué es lo que necesitamos para llegar acá. Creo que eso complementa lo que hemos hecho, que es calcular las cosas desde cero, y entonces, a lo mejor, viéndolo desde el enfoque de reverse engineering, en lugar de calcular todo desde cero, va a ser más intuitivo, no lo sé, estoy pensando, porque si les calculo todo desde cero y digo, ah, tenemos que hacer esto, ah, tenemos que hacer lo otro, probablemente van a estar de acuerdo conmigo, pero puede haber algunas preguntas de por qué se le ocurrió a tal persona hacer esto, y también porque cuando hacemos esto, esto es, vamos a analizar el código que ya escribí yo, y muchas cosas que van a hacer como cuánto ustedes, es, van a entrar a una empresa, y les van a aumentar muchas líneas de código, y ustedes tienen que ser los expertos en ese código, aunque no lo hayan escrito, y aunque esté escrito con las patas, entonces creo que, aunque estoy cambiando un poco, vale la pena. Si lo ven, esta parte no existía cuando estábamos acá, aquí se acababa, quitando los rendimientos, aquí se acababa calculando los portafolios, es decir, esta parte de acá. Entonces, lo que voy a hacer, voy a mantener esto para que vean, y lo que voy a hacer aquí es, y agregué, hacer un print de los RICs, voy a tomar de manera aleatoria 5 de ellos, y voy a calcular las cosas correspondientes, vamos a ver qué cara tiene, y me voy a quedar en la parte de plots. Ahí está. Entonces, para cada portafolio, calculo la mínima varianza L1, y me da el rendimiento anual, la volatilidad anual, el SHARP, y el valor en riesgo. Después, me da SKU, NIS, CRUTOSIS, etc. Entonces, pueden ver aquí, al analizar el valor en riesgo y el SHARP, nada más con estos dos, pueden ver cuál es su riesgo. Entonces, si estamos en portafolio CL1, el SHARP es de .42, y el valor en riesgo es de 1.59%, la mínima varianza L2 va a ser mayor o SHARP, va a ser más chiquito. En Long Only, va a tratar de hacer que la volatilidad sea lo más chiquito posible. Como ven, Long Only, casi siempre, quitándole los mínima varianza, Long Only va a ser el de menor volatilidad. Después, EquiWeight va a tener más volatilidad, y el EquiWeight que tenemos aquí, tiene un rendimiento anual. Cuando yo en Markovitz le digo, ¿sabes qué? Target Return Equals None, significa, si se acuerdan de la sesión anterior, significa que el portafolios que yo voy a construir con Markovitz, optimizado, es, dado un rendimiento fijo, tengo que minimizar la volatilidad, si no le doy el rendimiento fijo, el algoritmo va a asumir, si es que yo estoy en Markovitz Compute Portfolio, si no le doy el rendimiento fijo, Markovitz, va a asumir que el rendimiento es el promedio. Y si se acuerdan, este rendimiento de Markovitz va a ser el mismo que el del EquiWeight, miren, es 6.8%, que es el mismo que acá. Ahora, en Markovitz le puedo cambiar esto, puedo cambiar el Target Return, ¿verdad? Pero veanlo en interés de Markovitz. Su gerente les da una lista de activos, ¿verdad? Que es esta de aquí. Y lo más, el portafolio es más fácil de calcular es el EquiWeight, entonces le ponen el mismo peso a todos los activos y llegan a este portafolio. Y el rendimiento anual es de 6.8% y la volatilidad es de 15.92%. Lo que hace Markovitz es que, dado un rendimiento fijo, en este caso es este mismo, voy a minimizar la volatilidad, es decir, el portafolio de Markovitz va a ser el portafolio, dentro de todos los portafolios que tienen un rendimiento de 6.8% anualizado. Va a ser el portafolio de menor volatilidad y todos los pesos van a ser no negativos. Entonces, vean, este es el mismo, pero la volatilidad cambia, pasa de 15.92 a 14.76. Como el cociente de Sharpe es rendimiento entre volatilidad, si yo mantengo fijo el rendimiento, para que este cociente crezca necesito que el denominador decrezca. Por lo tanto, dado el portafolios EquiWeight, el portafolio de Markovitz siempre va a ser mejor en Sharpe porque el EquiWeight es un portafolio muy simple y Markovitz va a ser más pequeño el denominador con respecto al portafolio EquiWeight. Esto es muy importante. Porque, a final de cuentas, cuando uno optimiza el portafolio se tiene que preguntar qué es lo que estoy optimizando. Y en el caso de Markovitz es, lo único que estoy cambiando con respecto al EquiWeight es que estoy optimizando la volatilidad, es decir, estoy haciendo la volatilidad lo más pequeña posible. Ahora, la volatilidad más pequeña posible no necesariamente se traduce en que tenga un portafolios que tenga menos riesgo. Veanlo aquí. La volatilidad es más pequeña con respecto a EquiWeight. El valor en riesgo es más pequeño. Vean, paso de EquiWeight de 1.67%, una pérdida, a 1.54. Sin embargo, vean que el SKUNES cambia y por lo tanto la estadística ya que verá cambia. Entonces, y vamos a hacer esto. Voy a borrar todos de acá. Voy a hacerlo con otro portafolio. A ver cuál sale. Tengo otro portafolio aquí. Miren, aquí, como lo ven, el portafolio de EquiWeight tiene una crutosis de 1.34. Este portafolio tiene una crutosis de 4, con estos rendimientos positivos mucho más grandes y este rendimiento negativo mucho más grande. Es decir, que aunque estoy minimizando, como ven, la volatilidad, que paso de 18% a 13%, eso es minimizar el momento de orden 2. Pero eso no necesariamente se traduce en minimizar el momento de orden 3 y el momento de orden 4. Y lo pueden ver incluso en el valor en riesgo que tiene que ver con esta parte. Ahora, como esto es muy chiquito, el valor en riesgo al 95% probablemente tira a la basura esto, porque es 1.24, que es algo como por acá. Recuerden que tengo un montón de rendimientos aquí. ¿Sí? Entonces, esta parte es importante porque le permite este histograma y esto que estoy haciendo, le permite a mi gerente de portafolios analizar el riesgo de un portafolio dado de la misma manera que lo analizamos antes. Ahora, eso es lo que les podría decir mi gerente de portafolios. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que hacerlo por partes. La primera parte es, para calcular esto necesito el vector de rendimientos, ¿están de acuerdo conmigo? Y lo que tenemos nosotros cuando corremos el aquí, y por ejemplo, la variable de Markovits, el portafolio es de Markovits, lo que tenemos nosotros, si se acuerdan, tenemos el data frame de la time series. Entonces, el data frame de la time series teníamos estos de aquí, ¿recuerdan? Que los recuperábamos simplemente cuando calculamos la covarianza era, vamos a sincronizar los rendimientos, ¿recuerdan? Y con esto, al darle la lista de RECS, obteníamos esta parte de acá, estos, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a ponerlos en orden así, decreciendo, estos 5 de aquí, estos 5. Ahora, lo que yo quisiera es tener el rendimiento del portafolios, que es esta parte de acá. Porque teniendo esta parte de acá, ¿se acuerdan? Perdón. Porque teniendo esta parte de acá, los rendimientos del portafolios, yo puedo, si minimizo esto, yo puedo irme a mi función de Market Data, en donde tenía, no es esta, es esta de aquí, en donde tenía, si recuerdan, la clase distribución, y puedo calcular la time series del portafolios dado, que es esta de acá, ya la tengo, recupero esta time series, y calculo media volatilidad sharp, y recupero este mismo código de acá, y una vez que lo tenga, ya puedo hacer el plot del histograma. Entonces, es casi como reciclar código que tenía antes, o reutilizar código que tenía antes, también por eso lo estoy haciendo de esta manera. Perfecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es construir esta serie de, esta time series del portafolios. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que hago es, con respecto a lo que había hecho antes, que está acá, y me voy a la clase de portafolios, aquí estaba, aquí tenía, sincronizaba la serie de tiempo, pero dentro de los self que tenía yo disponibles, no tenía, no tenía el data frame de la time series, lo agregué. El data frame de la time series, este DF, lo agrego acá. El DF es data frame de la time series, y el data frame de las métricas, que era RIGS, RETURNS y VOLATILITIES, ese también lo tengo. Entonces, con respecto a lo anterior, solo agregué el data frame de las time series, que existen aquí. No hice mucho. Me repito, como ven aquí, después de RETURNS y VOLATILITIES, tenía un data frame de las métricas, que ya teníamos acá, y lo único que hice es, voy a agregar las métricas, voy a agregar, como variable, poniéndole un self, voy a agregar las time series. Aquí está. No hice mucho, simplemente, esencialmente agregué este renglón de acá. Y ahora, lo que voy a hacer es, hacer, justo las partes que me faltaban. Vamos a ponerlo con respecto acá. Una vez que hago el Compute, Portfolios, que está aquí, el Compute empieza, acá, Compute. Entonces, cuando calculo el Compute al final, me va a dar Optimal Results, me va a dar varias cosas. Y aquí es donde junto todo. Que es la volatilidad anual, rendimiento anual, Sharp. Y aquí también le doy los pesos, etc. Entonces, esa parte, esta de aquí. ¿De acuerdo? Hasta aquí lo teníamos bien. Lo que agregué son estas líneas de acá. Lo que hago en esta parte de Metrix es, estoy construyendo un portafolio de Metrix, que ya estaba dado. Es un portafolio extra de Metrix, al que le agrego los pesos y la alocación. Eso sí es una parte extra. Y lo que hago es, primero voy a agregar pesos y alocación. ¿Por qué? Porque el portafolio es, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer si quiero hacer esto? Esto de aquel portafolio es, ¿qué es lo que necesito para, por ejemplo, Markovitz? El rendimiento que ven aquí calculado tiene que ser el rendimiento de cada uno de ellos, ponderado con los pesos. Entonces, tengo que tomar este multiplicado por el peso de NVIDIA, este multiplicado por el peso de utilidades, este por su peso, este por su peso, este por su peso. Entonces, necesito, una vez que ya tengo todos los rendimientos de acá, necesito los pesos y con eso construyo el portafolio. Entonces, para ello necesito este DataFrame que me va a dar los pesos que necesito. Y recuerden, los pesos son unitarios en L1 y la alocación no es unitaria en L1. La alocación, como ven, son los pesos que son unitarios en L1 multiplicados por el nacional. Entonces, los rendimientos que quiero, como no son en dólares, los tengo que hacer con los pesos. Y después, ¿cómo extiendo el DataFrame? Es muy simple. Voy a crearme un DataFrame TS, que es el DataFrame de TimeSeries. Y lo que voy a hacer es, tomo la TimeSeries original y la copio. Cuando hago esto, voy a obtener esta parte de aquí, sin la columna portafolios, esta parte de acá. Y entonces lo que tengo es construir la lista, construir como lista o como arreglo de columna, esta parte, y agregarla. Entonces, aquí lo ven, aquí es cuando lo arreglo, los rendimientos del portafolio. Y ¿cómo los calculo? Tomo los RICs. Tomo la lista de todos los RICs. Y construyo, como ven aquí, la lista de la TimeSeries de portafolios, que la construí. Que son las TimeSeries, es una TimeSeries la que quieran. Y lo que hago es, me tomo uno de los vectores columna, por ejemplo este. Y hago los rendimientos para tener una variable. Necesito la variable columna, que sea del mismo tamaño. Y lo voy a hacer igual a cero. Entonces, lo que hago es, me tomo, de los RICs que tengo, me tomo el primer RIC. Obviamente, el RIC número cero en Python. Cuando hago esto, voy a escoger la serie de tiempo. Solamente para dicho RIC, pero, esto todavía sigue siendo un DataFrame. Le doy .values, para transformar ese DataFrame en un arreglo de floats, o de NumPyFloats. Y a eso lo voy a multiplicar por cero. Entonces, todo esto me va a dar un vector, un arreglo, tipo vector. Del tamaño que quiero, una sola columna, pero el número de regriones exactamente que quiero. Y lo que necesito hacer es, a este portafolios, de columna, operaciones de vector. Voy a empezar con este, y después, que es cero. Y, para cada uno de los RICs que tengo, voy a hacer lo siguiente. Voy a, en el portafolios de alocación que están aquí, como ven. Como es el portafolios de métricas, este portafolios, y se los voy a poner acá, lo voy a repetir. Este portafolios de alocación, tiene los RICs acá, y los pesos. Entonces, lo que quiero es recuperar, para cada uno de los RICs, por ejemplo, NVIDIA, o, por ejemplo, el EURUSD, quiero recuperar este peso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a, voy a tomarme este renglón de aquí. Voy a quitar todo lo demás. Solo voy a tener un data frame de un renglón, con las columnas, dadas. Y a ese data frame de un renglón, quiero encontrar, su valor, en la columna WAITS. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Cómo lo hago? Es, tomo el portafolios, y me voy, este punto LOCK, esto significa que me voy a quedar, en la localización tal que, dentro del portafolio, dentro del data frame dado, me voy a quedar solamente con el renglón, donde los RICs sean igual al RIC en el que estoy en el, haciendo el, el loop, la iteración. Entonces, esto de aquí, me va a dar un data frame de un solo renglón, que ya muchos de ustedes hicieron eso en los exámenes. Entonces, si yo le doy como RIC, X, L, E, Y, me va a dar esto. Y si le doy como RIC, L, L, E, Y, me va a dar esto. Con, sus encabezados. Y entonces, lo único que tengo que hacer, para encontrar el peso adecuado, es, dame el peso, cuando hago esto, me va a dar, un data frame, de tamaño, uno por uno, y, le digo, transformame eso en un, en un escalar. Por eso es el punto item. Y lo único que hago es, al rendimiento de portafolios, le voy a dar, esa, le voy a dar, la serie de tiempo, correspondiente al RIC, es, esta serie de tiempo, por ejemplo, correspondiente a, al euro dólar, me va a dar, me va a dar, esta serie de tiempo, cuando pongo, este data frame, corchete, el RIC adecuado, me va a dar, esta columna, como serie de tiempo, y entonces, si, a esa columna, como serie de tiempo, le pongo, puntos values, me va a dar, un vector, y a ese vector, lo multiplico, por el escalar, correspondiente, que es el peso, que encontré, como empecé, con cero, empiezo con cero, y cada vez, voy a construir, mi portafolios, si, entonces, para que vean, que esto, si funciona, y bueno, al final, agrego, a ese data frame, ese, de time series, le voy a agregar, el portafolios, y es por esto, que cuando ustedes, están aquí, en Markovits, fíjense, si estoy aquí, en el portfolio manager, y le digo, dame la time series, aquí, no tengo, al portafolios, porque esto es la time series, general, porque es mi manager, para un portafolios dado, por ejemplo, equiweight, la time series, ya va, a tener esta parte, entonces, para ver, que esto funciona, necesito que, estamos en el, en el equiweight, verdad, entonces, necesito que, este valor, sea el promedio, de todos estos, vamos a ver, que eso así sea, voy a poner, cero, cero, dos, dos, uno, menos, cero, 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 dieciséis, tres, ocho, más, cero, 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 siete, cuatro, cero, 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 y, este de aquí es la suma de todos ellos 2, 1 ya lo potencio menos 5 4 ceros esto lo tengo que dividir entre 5 porque como es equiweight necesito que los pesos, la suma de los pesos es igual a 1 entonces necesito dividir entre 5 aquí está, 0, 0, 6, 9, 1 0, 0, 6, 9, aquí está este dato obviamente que hay quizás pequeñas diferencias, pero es lo mismo ok entonces fíjense, esto es lo que estoy haciendo que el portafolio de salida, va a tener un data frame de alocación, donde tengo los pesos óptimos, y con este data frame de alocación más el data frame de la serie de tiempo original que tengo guardada aquí voy a construir una nueva columna con el portafolio dado entonces en Markovits esta es la alocación la time series está acá y ven, este de Markovits es diferente del 0, 0, 69 y eso va a ser lo mismo con todos los pesos por ejemplo el long only va a también ser diferente entonces esta parte simplemente lo que hice es tengo la time series de todas las columnas así en resumen tengo la time series de todas las columnas que son estas y voy a agregar una nueva columna que es la suma de las columnas ponderadas por el peso y el peso que estoy usando es el peso de la alocación óptima que aquí lo ven lo tengo en el data frame de alocación que es este de aquí lo podría haber cargado sin problemas directamente de aquí de weights también entonces la razón por la cual estoy haciéndolo con los data frames y hago todo este desastre que es lo que lo hace un poco lento es para que por si por alguna razón los pesos no están ordenados con respecto a los rigs si por alguna razón estos rigs se quedan desordenados de todas maneras esto funciona podría haberlo hecho directo con los pesos y entonces para cada yo sé que para cada rig podría ponerlo en lugar de esto podría poner para cada iteración n empiezo con n igual a 0 y entonces tomo el rig va a ser rigs n y el peso va a ser weights n también podría haber hecho eso decidí hacerlo de esta manera también porque ustedes lo han hecho en las en las tareas y en los exámenes y para mostrarles que hay muchas maneras de hacerlo y por mí por tranquilidad de que esto no cambie de lugar que por alguna razón haya una manipulación mala porque puede ser que ustedes rearreglen esto los rigs fuera del código puede ser que alguien maloso a este nivel cuando lo calculen acá puedo agregar que portfolio markovitz rigs sea portfolio markovitz rigs de manera aleatoria vamos a verlo vamos a hacer eso esto no lo debería hacer alguien y no sé si funciona pero vamos a ver acá rigs 2 vamos a poner así rigs 2 los voy a poner portfolio markovitz.ricks y a estos voy a hacerle esto de acá random sample coma y voy a poner portfolio markovitz.ricks la longitud esto es súper maloso porque tengo esto de acá lo ven acá a esto voy a agregar esto y a esto le tomo random sample y vean son los mismos de aquí mira está envidia con envidia xlu con xlu etc los mismos pero en otro orden entonces yo podría de maloso decir que portfolio es esto entonces podría agregar esta línea de código muy malosa y lo que hago es que agarro sus rigs y les cambio de lugar entonces ya los pesos como el este vector de pesos que es un arreglo de floats ya no va a tener al rig correspondiente mientras que en la alocación esto no va no va a afectar porque aquí ya tengo los pesos con respecto al rig correspondiente está bien mapeado entonces esto es una una travesura que alguien podría hacer pero puede ser algo grave si en algún momento la manipulación requiere cambiar el orden no necesariamente las listas no necesariamente están ordenadas en algún momento podrían cambiar no creo que haya tantos malosos entonces fue la razón por eso que tengo esta parte pero esencialmente como lo ven es tengo los pesos óptimos que ya calcule que están aquí y para cada uno de esos pesos lo voy a multiplicar por la serie de tiempo del rendimiento del rig o del activo correspondiente y sumo todos esos esencialmente estoy haciendo un rendimiento ponderado ok entonces esa parte ya me da eso ahora el output aquí está el output es todas estas cosas y podríamos haber utilizado esta parte de la clase distribución de market data pero esta parte la hicimos para un solo activo y tiene su manera particular de sincronizar series de tiempo o cargar series de tiempo entonces lo que decidí hacer a este nivel es en output que es donde quiero tener la distribución le voy como es una clase en output solo teníamos les muestro de nuevo la parte de output aquí está la clase output tenía hasta el cociente de sharp eso es lo que teníamos originalmente es decir tenía solamente hasta acá lo que hice es al output le voy a agregar el data frame de allocation el data frame de time series y como lo ven aquí aquí está data frame de allocation es este y data frame time series es este que acaba de construir por eso lo ven acá que es esto que he utilizado la locación este es el peso los pesos necesarios esto la allocation es con respecto al nocional esto tiene que sumar 15 esto suma 1 y la time series tiene la columna del portafolio entonces los agregue como extras y entonces esos extras ya adentro de la clase tengo esos objetos y a esos objetos le puedo calcular todos los riesgos que si se acuerdan que era lo que calculábamos era bueno ya tenemos el rendimiento anual la volatilidad de anual y el Sharpe eso ya lo habíamos calculado pero vamos a calcular todos estos como lo habíamos hecho antes que es el valor en riesgo 95% las QNES la curtosis la estadística de ayer que ver el p-value y ver si es de distribución normal entonces siempre como ven en el output agrego estos como non diciendo ah los voy a utilizar esto no es necesario pero hace la lectura del código más fácil y entonces voy a agregar dos entradas la entrada de compute stats dos funciones compute stats y plot histogram que es lo que hago acá cuando quiero hacer el plot del histogram fíjense voy a hacer trampa y es pude haber puesto aquí para cada uno de ellos pude haber puesto dos entradas una es portmarkovitz punto compute stats y eso va a jalar esta parte de acá y después hacer portmarkovitz punto plot histogram pero yo quiero que el compute stats aparezca independientemente de si quiero hacer un plot y no quiero complicar la anotación aquí entonces lo que voy a hacer es que adentro de compute portfolio voy a agregar la parte de compute stats aquí está entonces cuando llego a este nivel no voy a tener estas variables van a ser none pero cuando calculo el compute stats antes de regresar al portafolio es óptimo cuando calculo eso me va a calcular todos estos stats que quiero y como ven va a jalar el data frame series va a jalar el portfolio values estos son los rendimientos y esta parte de aquí no fue más que un copy paste de esta parte de acá es ahí donde estoy reciclando el código de market data de la clase distribución y hasta le deje esta parte de acá que ni la borre obviamente que a lo mejor hay que adaptar algunas cositas pero fuera de eso aquí está y como ven todo es con x mientras que aquí bueno no lo tenía x era con self vector entonces todo lo que es self vector se cambia a x y como lo ven les he puesto hacer ejercicios de tarea esto entonces supongo que alguien que ha seguido el curso de manera dedicada puede cubrir esto que estoy haciendo al menos es mi pensamiento ideal y esto se calcula a este nivel lo cual les permite que cuando ustedes obtengan el portafolio de markovitz aquí ya tienen el lavar la estadística ya al que verá finalmente si es normal o no skewnes aquí está y estoy buscando la curtosis está acá perfecto y ahora lo que agregué como aquí es para cada uno de esos portafolios vamos a hacer el plot del histograma y otra vez el plot del histograma esta parte de acá no es más que un copy paste de esta parte de acá entonces es así como hacemos para reciclar código como lo ven y había que ponerle por ejemplo que si no es de markovitz no tiene target return y entonces si el target return es diferente de none voy a agregarle al portafolios voy a agregarle el target return si no no toco el target return y eso lo ven aquí de los plots que en long only en markovitz si tiene target return pero en equiweight no tiene long only no tiene min variance l2 no tiene y min variance l1 no tiene es esa parte que agregué pero es una adaptación simple y lo demás son cosas que ya teníamos para el histograma necesito el vector de rendimientos entonces otra vez la time series del portafolios punto values esto me da un vector y calculo lo que tengo que calcular con las métricas simple ¿verdad? entonces esta vez no construí el código desde cero sino que les estoy enseñando a leer el código como lo haría un desarrollador que es desde acá cuando yo suba el código y eso se los dejo de tarea moral cuando suba el código va a decir versión relativa al video 20241 finanzas con python 32 que es el que voy a subir cuando suba esto y le den click acá voy a haber cambiado tanto 08 portfolios como portfolio y aquí pueden ver los cambios que agregué que es lo que les estoy explicando aquí y lo que hace un quant es que a este nivel tienes que ver que cambios se agregaron por ejemplo hay varios quant en su servicio y uno de ellos que se llama Mauricio agregó esto y les dijo ah mira agregué la serie de tiempo agregué métricas estadísticas la serie de tiempo del portafolios métricas estadísticas de portafolios y reciclé los histogramas y el análisis de la clase distribución es todo lo que les va a decir Juan Mauricio su tarea es entender y lo que hacen es se van a github o al equivalente en github ven los cambios que es lo que les expliqué y creo yo que al hacer todo esto y ver los cambios supongo que en cuestión de minutos van a decir ah ya entendí lo que está pasando y para estar más satisfechos van a correr varios ejemplos acá así y van a decir ah ok eso es lo que está haciendo vamos a correr unos ejemplos más aquí cambio el portafolios de manera aleatoria y aquí tengo el portafolios equiweight como ven 21% de rendimiento 21.49 Markovits 21.49 estoy utilizando el mismo y ahora puedo cambiar puedo decir que voy a utilizar 0.22 que pasa si hago esto con Markovits si hago esto con Markovits F9 y ahora quiero hacer el plot de Markovits fíjense este es el Markovits con 21.49 que por construcción va a tener menor volatilidad que el equiweight paso de 30 a 15 este de aquí tiene un poco más de volatilidad pero tiene un mejor rendimiento miren este tiene un rendimiento de 21 y este tiene de 22 lo interesante es que miren este de aquí tiene un sharp de 0.7 este de 0.37 y el que acabo de cambiar 0.38 entonces cambiando ligeramente el rendimiento resulta ser que fue mejor no siempre va a pasar así pero esencialmente esa es la idea que les da sugerente un portafolio de equiweight calculan portafolios de menor volatilidad lo cual hace mejor sharp y después reafinan hacen un poco de fine tuning reafinar markovits para tener algo de un poquito de mejor rendimiento entonces agrega un poquito de volatilidad pero el sharp es un poquito mejor esa es la idea ok como ven esto que hicimos termina la exposición de markovits y esta parte de portafolios para los que han seguido los otros videos que he subido de otros cursos o de otras ocasiones que he dado este seminario no había agregado esta parte de portafolios porque pensé que era un poco más cargada desde el punto de vista técnico pero esta vez decidí hacerlo porque al final de cuentas mi gerente de portafolios si yo me quito esto y nada más me quedo con markovits mi gerente de portafolios lo único que necesita hacer es cuatro líneas de código el constructor este esencialmente se acuerdan que siempre tengo un load como acá market data que teníamos aquí el load entonces tengo un load tengo un compute y tengo plot esencialmente es lo que tengo y entonces este de compute variance pueden hacerlo como un load este compute portafolio es el compute y este es el plot y entonces son pocas líneas de código claro está que mi gerente cuando hace esto es porque quiere comparar todos los portafolios de alguna manera darse una idea y la manera que se le ocurrió comparar es utilizar esto que a mi me parece muy bien porque les da muchas cosas por ejemplo de los dos portafolios de markovits que hemos calculado el segundo tiene mayor kurtosis entonces ustedes pueden decir sabes que me mejoraste un poquito el sharp pero me subiste la kurtosis que de por si estaba grande entonces mi gerente puede utilizar como criterio la kurtosis y decir no me quedo con el portafolio de menor kurtosis o puede decir a mi no me importa me mejoraste el sharp y con eso soy feliz me mejoraste el rendimiento y me mejoraste el sharp y el costo en volatilidad fue pequeño lo acepto estas son decisiones que toma su gerente de portafolios y lo que les construimos aquí a nuestro gerente de portafolios ya los otros gerentes si están en un servicio más grande que este código se va a reciclar y se va a utilizar para todos los gerentes es darles herramientas cuantitativas para que los gerentes de portafolios tengan una toma de decisión con más elementos de juicio y dichos elementos sean cuantitativos robustos y por lo tanto buscar que la toma de decisiones sea lo más científica posible en el sentido de que sea lo menos subjetiva posible y que sea reproducible entonces con eso estamos bien y por eso es que en los temas o tópicos de con los opcionales con los que vamos a terminar el curso no quiero agregar la parte de construir estrategias de inversión porque lo que yo quiero es que ustedes utilicen lo que ya saben hacer porque Markovitz ya lo vieron en principio y porque CAPM ya lo vieron también en principio en sus cursos obligatorios de actuaría entonces estoy tratando de darles herramientas para hacer prototipos rápidos en Python de cosas que ya conocen si vemos la parte de crear nuestras estrategias de inversión tendría que enseñarles a crear un backtesting y eso no es fácil no es fácil y sobre todo si quieren hacerlo con cierto tipo de herramientas particulares como árboles de decisión o como redes neuronales o con Machine Learning pues necesitamos cubrir todo el material de Machine Learning y eso no solamente se sale de la idea de prototipar porque ya es crearse una maquinaria para probar estrategias sino que además hay que aprender a entender Machine Learning y comparar diferentes casos entonces eso requeriría un curso completamente dedicado no lo puedo dar como una opción de acuerdo es por esa razón aunque sean cosas interesantes y además se sale del ethos del curso que es movilizar lo que saben de actuaría entonces no estoy suponiendo que saben Machine Learning y aplicarlo para aprender en Python a hacer prototipos rápidos perfecto entonces con esto acabamos la parte de Markovits ya el código de Markovits tal como lo tenemos aquí está completo lo único que quiero mencionar para terminar es qué tal si yo quiero agregar un nuevo portafolios si yo quiero agregar un nuevo portafolios lo que tienen que hacer ustedes es a este nivel agregar un ELIF ven porque cada uno de los ELIF agrega un portafolios nuevo claro está que para Markovits tuvimos que agregar mucho más pero si tienen un portafolios nuevo aquí tendrían que agregar un ELIF y ponen portfolio type si tienen un portafolios aquí escriben lo que tienen que escribir lo único que es importante para todos estos portafolios es tener los pesos entonces aquí tengo que encontrar una manera de poner de calcular los pesos lo dejo así porque esto es lo que van ustedes a crear de cómo calcular los pesos correspondientes del portafolio y entonces aquí van a decir compute portfolios Mauricio Special sale y si ese portafolio necesita nuevos inputs como el target return tal vez aquí van a tener que agregar Mauricio Special tal vez tendrían que agregar cosas de este estilo y que sea un non para que eso no afecte lo que el portfolio manager ya había calculado si le quitan el non tienen que agregar en cada una de las utilizaciones tienen que agregar cosas y puede ser tan complejo como que otros quants de su servicio utilizan esto y crean a partir de eso crean ciertos wrappers o envolturas para ciertas aplicaciones diferentes y entonces si cambian esto esto le va a destrozar completamente las aplicaciones que otros quants hayan construido entonces sean cuidadosos obviamente como esto no existe lo borro y esta parte de aquí la borro no existe solo estoy diciendo que si se requiere un nuevo portafolio es así y eso es lo que hace esto bastante modular y bastante simple de usar ok entonces aquí le paro gracias por su atención mañana y pasado mañana vamos a ver la frontera eficiente y con eso vamos a concluir y a partir de la semana que viene vamos a trabajar el tema opcional que hayan ustedes decidido voy a poner hoy en la tarde la votación y al final de la semana voy a ver cuál fue el tema que o tópico que decidieron para la semana que viene entonces nos vemos cuídense mucho nos vemos mañana Mauricio out